Hola gente, bienvenidos a un capítulo más de Desparche Cúbico. Y en esta ocasión vamos a hablar de una serie, un anime que ya hemos recomendado y que por fin todos en este grupo lo vimos. Y se llama Toji Revengers. ¡Y rueda video! Desparche Cúbico, un podcast de desparchados sin tiempo libre. Toji Revengers es un manga que se lanzó en el año 2017, estuvo en circulación hasta 2021 y ese mismo año se lanzó el anime que es precisamente lo que vamos a hablar. ¿De qué va un poco? Va sobre su personaje principal, es Takemichi, un joven de 26 años, que estaba un poco aburrido con su vida y un día viendo noticias se entera que su novia de la secundaria y su hermano, no es de él sino de ella, han sido asesinados por una pandilla. Y ese mismo día él tiene un suceso y viaja al pasado, e intenta como digamos solucionar o tratar de salvar a su novia, pero cada que viaja al pasado cambia la historia y tiene que volver a hacerlo porque siempre va como modificándose. ¡Efecto mariposa! ¡Efecto mariposa! Hay un dato muy interesante sobre este manga, sobre esta historia y es que el autor del manga, Ken Wakari, se inspiró en su propia vida, en su propia adolescencia para escribirlo. Él también perteneció a pandillas y pues por eso es que trata de hacerlo. Lo más importante, lo más interesante del caso es que él prefiere hacer los viajes en el tiempo para que la historia transcurra en 2005, que fue cuando él participó de las pandillas, ya que según sus propias palabras, él no sabe cómo funcionan actualmente. Entonces pues prefiere hacer los viajes para hablar de su propia experiencia y sus propias vivencias. Claro. Entonces para empezar ya, en forma, ya que los desparchados nos tengan más paciencia, ¿cómo les ha parecido la serie? Bueno, aquí spoilers, Ivana se terminó en manga, entonces... Tiene mucho por decir y no puede decir nada. Así que si la ven un poco callada es por eso. Soy un spoiler andante, entonces no puedo decir mucho. Solamente haré. Claro que sí, obviamente sí. Pero digamos, a mí que me pareció la serie, la primera temporada me aburrió a mitad, debo decirlo. Bueno, retomamos con la segunda temporada y la historia del arco de los hermanos, sí, con el arco de los hermanos, y ahí sí me enganchó, debo decir. Hasta la segunda temporada me enganchó. Si no hubiese sido porque Lucho la recomendó mucho, la recomendó como en tres diferentes episodios de Spongebob, no estaría viendo yo esa serie. Sin embargo, debo decir que menos marco así, porque al final se pone muy buena, muy, muy buena. No sé nada que haya pensado cuando se dio las dos primeras temporadas, al menos. La primera temporada, debo decir que me la devoré, literalmente. Sí, me la vi en un día y medio, creo. No, un día, sí. Un día, porque Lucho el otro día me dijo que en la segunda temporada estaba en los paráclos. Y le escribí como a las 12 de la noche, Lucho, ¿dónde está la segunda temporada? Bueno, entonces, Sí, 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 sí. Me la devoré, a mí me atrapó. Tengo un gusto personal por los temas de Viaje en el Tiempo, me encantan, así que con solo ese tema de recomendación, ya Lucho me capturó para poderla ver y la tenía en mi lista. Sí, es muy lenta, tiene personajes que te irritan full, pero tuve un personaje que me cautivó desde la primera mitad de la primera temporada y con eso tuve. Que es cuando se pone bueno. Y con eso tuve para poderme enganchar y querer ver la segunda. O sea, si no fuera por Chifuyu, yo no vería esta serie. Porque estaba desesperada, agobiada, mal, mal, todo mal. Y cuando parece eres como... Como que salva todo. Sí. Tengo una duda. Antes de pronto continuar, Lucho, ¿a ti qué te pareció cuando te diste la primera temporada? La verdad. ¿Tú por qué consideraste que era bueno o recomendable? Yo tengo una teoría. A ver. Y es que a Lucho lo mató al final de la primera temporada. Lucho quedó traumado con la pantalla negra. O sea, sí. Pero ¿cómo se vio los 24 episodios sin dejarlo? No, a mí me gustó. Me gustó bastante desde el principio. Dinos. Por los viajes en el tiempo. Y creo que es algo que he pensado estos días precisamente sobre esta producción. Que los personajes son tan conscientes que están viajando en el tiempo. Y creo yo que en nuestra cultura, o pues en el momento en que vivimos, estamos tan acostumbrados a este tipo de temas que ya pueden meterle más complejidad. Ya los mismos personajes hablan de otras líneas, del tiempo. Saben que cuando van a viajar van a causar ciertos cambios, ciertos conflictos y demás. a diferencia por ejemplo de volver al futuro. Que era como, oh, ¿qué pasó? No sé, algo se alteró. ¿Por qué? No sé. En esta sí es, yo vuelvo, voy a cambiar todo, mi conciencia se va a reactivar, mi recuerdos se van a reactivar. Entonces siento que esta como que se atreve un poquito más en cuanto al concepto del viaje en el tiempo. Pero es que cuando regresa al futuro no se acuerda un carajo y no supo ni qué hizo. Por eso lo llamó Taki imbécil. Es un imbécil en regla. O sea, no tiene ni idea de nada de lo que está haciendo en su vida. El único que medio sabe es el policía y no sé por qué él si continúa con los, que es el hermano de la asesinada. Porque Naoto siempre, porque es el único que cambian los, porque siempre altera los recuerdos automáticamente. O sea, acuérdate que, y alerta, spoiler, por eso, se me hace raro, pero se me hace raro, se me hace raro, o sea, si ahorita continúa, pero se me hace raro porque Taki Michi no cuando regresa, tiene los recuerdos, siempre tiene que esperar que algo pase para que el medio. Porque él no fue consciente que viajó, él creyó que se estaba muriendo. Ah, tú hablas del primero, no, yo hablo de todas las hijas de madres líneas de tiempo en las que él va y vuelve, nunca se acuerda. Pero es que digamos que es diferente un poco porque el policía precisamente desde niño, desde antes del primer viaje, él tiene en su conciencia que alguien va a viajar. Mientras que a Taki Michi, ¿será por eso? Sí, claro, sí, 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 porque en los primeros episodios es que Taki Michi lo ve de niño y se dice que no lo voy a salvar. Entonces, él desde antes de los viajes de tiempo, antes de que empiece todo el, sí, antes de que empiece todo el panorama, él ya sabe de los viajes y que sus memorias van a cambiar. Taki Michi no porque es que él, porque Taki Michi está viajando en líneas temporales, viaja a otras dimensiones prácticamente. Al volver al futuro, no vuelve a su futuro original, sino a otro donde él no lo ha vivido. Y es exactamente lo mismo que pasa con Chifuyu, por eso Chifuyu siempre sabe que le está saltando. Porque él hizo el cambio en la persona del pasado. No, Chifuyu sabe que él está viajando es porque Taki Imbécil siempre cambia de personalidad cuando se devuelve el futuro. Por eso, porque cambia. Eso sí, pero no tiene que ver con memorias. Ah, sí, 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 pero no tiene que ver con las memorias. También tiene que ver con, ya no voy a decir nada más. Sí, es que es más que todo. No, así va. Ya casi alerta de spoiler, pero de manga y todo. Es que en este caso, es que si hablábamos de viajar en el tiempo, hay como diferentes formas de viajar. Para mí en este caso es como si que la conciencia de Takemichi cambia de cuerpo. Por eso es que llega a uno con otra personalidad diferente y con otros recuerdos. Sí, 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 Y eso es lo interesante. Hay que verlo para, no sé, es que me encanta los viajes en el tiempo. No, yo también tenía esa duda que la quería discutir con ustedes. O sea, yo decía, si se supone que todos los cambios se dan incluso en el sentido físico, en el plano físico y el de sus cuerpos en el futuro, siempre quedé con la duda ¿por qué Takemichi al volver al futuro no tenía las memorias de ese nuevo futuro? Siempre me pregunté eso. Sin embargo, yo decía, si no era así, cuando regresara al pasado, no se hubiese acordado de lo que tenía que hacer, de lo que tenía los recuerdos del futuro. O sea, eso fue como más o menos lo que yo dije. O sea, no puede cambiar su mente, o sea, no puede cambiar su mente porque si fuese así, cada vez que regresara al pasado, no se acordaría del futuro y viceversa. Entonces, como que medio así, dije yo, bueno, ok, eso es lo único que yo creo, que por eso es que cuando regresa al futuro, no tiene ni idea de esa nueva línea temporal. Su mente no puede dimensionar lo que ha vivido en ese plano nuevo del futuro. No sé ustedes qué piensan. Acaba de caer de cuenta de una incongruencia del anime gigante. Y es que finalmente él trata de arreglar un futuro, pero el resto de los futuros siguen andando. Es decir, siempre hay un Takemichi mal. Ah, siempre hay. Siempre. Sí, no, pues sí. El siempre, o sea, salta entre líneas temporales. Entre dimensiones. Sí, entre líneas. Exacto, pero siempre la línea temporal va a seguir. Es decir que siempre va a haber una. Exactamente, solo va a haber un futuro que él pueda arreglar. El resto se las... Es un poco... Pecatío, el viaje de él es un poco como el de Trunks. Sí, sí, siempre, cada que el viaje se crea... en este se crea una nueva línea cada que él viaja. Él va alterando el pasado. Y cuando regre... Pero cuando Trunks regresa, sí regresa a su pasado. En este caso, Takemichi regresa. Ah, sí. Él siempre vuelve al mismo. El mismo. Al mismo. Sí, sí, sí. Es que ese es el problema de las... Sí, sí. Es porque era al mismo inicio como las tergiversaciones. sí, sí. Sí vuelve... O sea, vuelve el pasado que ya cambió. No, sigue igual, Popsi, porque es que regresa al pasado que ya cambió. Y él no vuelve... No al pasado que era antes. Y él sí volvió... Porque no se ha muerto uno, no se ha muerto el otro. No, si él vuelve, por ejemplo... Porque el pasado no cambia, el pasado ya pasó, no lo puede... No puede volver más atrás. Exactamente. Él puede... O sea, al mismo día en el futuro en el que está, es el que vuelve. Él no puede regresar más. Exactamente. 12 años exactos en el viaje. Sí. Si hay entre los despachados... Bueno, aquí en otros superficio físico... Si hay un despachado que sepa mucho de física cuántica y que viajes en el tiempo... Es que hay muchas teorías de este tema de las líneas temporales, ¿no? Entonces una de esas es como la de Trunks y otra es que se cambia todo efecto mariposa en todo sentido, todo. Que es lo de la película, ¿no? De efecto mariposa. Él cada vez que regresaba había un pasado diferente, como Nana dijo antes. Sí. El efecto mariposa. Pero bueno, volviendo a caso... Es cambiando y cambiando literalmente todo. Pero bueno, sí. No, pero... Es que lo bonito... Es lo bonito de la serie, que no simplemente es hablar de una historia de un personaje, sino da para esto, para el debate y esa es la idea de este canal. Y ya que estamos... Sí, total. Ya que estamos... Hay algo también muy interesante de esta serie y es que cada viaje, bueno, más que cada viaje, cada temporada, digamos, nos presentan nuevos personajes. Entonces no nos centramos simplemente en la historia, por ejemplo, la primera temporada un poco de Mike. La segunda temporada fue totalmente de los hermanos. A pesar que los personajes secundarios todavía estaban, siempre como que nos van así como mostrando pedacitos y no se centra solo en lo que pasa con un personaje en específico, sino lo que todos van cambiando y van... Todas sus acciones van modificando a los demás. Sí, eso es lo bueno del anime. Estaba ahorita acordándome mientras decías que lo bueno es que se presentan otros personajes. Sí lo es, porque es la realidad. Una persona afecta siempre a otras personas a su alrededor, hasta gatos, perros, todo lo afecta. Estaba acordándome cuando estábamos discutiendo aquí un momentico ayer con Nana otros animes de viajes en el tiempo, porque la verdad nos gusta, nos gustó, nos gustó. No sé si los despertos algún día se dieron como en el 2011, 12, no me acuerdo cuando fue, Madoka Mágica. Es en cambios al revés. Siempre son los mismos cuatro personajes, cinco personajes, siempre. Siempre, 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 siempre. Fue muy buena porque tiene un tema muy dark y toda la vaina, pero sí es interesante cómo lo maneja este manga más bien, a diferencia de la otra conocida serie, porque es que es así, es sencillamente así, además de que sabemos de que Taki Imbécil en su pasado nunca conoció a nadie, porque siempre fue un lacayo. Sí, lo voy a llamar Taki Imbécil toda la vida porque odio a Takemish. él siempre fue un lacayo, yo nunca conocía nada más, entonces sí tiene sentido, como lo dices, que conozca a otros a mediante, a mediado, a mediado, que pase esto, el tiempo y se haya subiendo de rango. El anime como tal todavía falta mucho por recorrer en la historia, entonces todavía no entendemos quiénes y qué están intentando viajar en el tiempo, no entendemos de dónde sale el viaje en el tiempo, no entendemos todavía bueno, sí sabemos que Takemish quiere sí o sí salvar a Hina porque Hina es el amor de su vida y tiene que hacerlo porque si no él también se quiere morir y bueno, el caso, pero le falta muchísimo en anime, o sea, creo que este arco que viene que va a ser la tercera temporada va a empezar a caminarnos hacia el final porque ya pues es lo que queda y nos va a dar mucho más contexto, vamos a tener mucho más drama al 800%, Takemichi en este caso como lo llama Karo Takeimbésil va a tener que ponerse los pantalones en el lugar que tiene que ponérselos y dejar de ser tan pendejo y uno ve de verdad como la la pandilla empieza a tomar un enfoque diferente y no voy a decir más entonces yo nunca entendí cuáles eran los motivos de Mikey ya y no lo vas a entender hasta el final y no voy a decir nada más la historia tiene un pasado increíble realmente fue muy bien creado fue muy bien creado la forma en que explican los temas de viaje de tiempo toman una lógica ni tan lógica física sino una lógica sentimental interesante y ya no iré más ahora quiero ponerse sobre la mesa yo recuerdo que cuando estaba perdón es que es como por lo que acabas de decir o sea da a entender que de verdad de pronto el mangaka yo creo que le pasó algo muy 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 similar a lo que le pasó en el anime yo creo que él diría como si yo hubiese sido él y quisiera cambiar el pasado de mi de mi pandilla hubiera hecho todo esto yo creo no sé pero también lo bonito de Takemichi y su ingenuidad y que sea tan inservible que en la vida real si tú te pones en esa situación siendo una persona que pertenece a una pandilla en medio de una guerra de pandillas que todo se soluciona con los papás castigándolos y que no salgan de sus casas Takemichi tampoco sabe muy bien qué hacer él sabe tiene muy claro su objetivo debo salvar a mi esposa a mi novia ¿cómo? no sé y que es lo bonito que va conociendo gente y se da cuenta que no todo es tan sencillo como parece ya nada en la vida es sencillo si pensaba que era sencillo muy pendejo él o sea iluso iluso nivel God o sea iluso el caso quiero poner algo sobre la mesa y despachado si no se han visto la primera o la segunda temporada por favor párenos aquí o en los siguientes de segundos adelántenos por favor y es cuando yo terminé la primera temporada y recuerdo que le escribí a Lucho y a Juan de El Tiempo que tenía mi ultra mega ultra mega mega teoría y era que y voy de acuerdo con la teoría de Pops que Kisaki Teta viajaban El Tiempo también que él también saltaba lo sí que piensan al respecto yo creo que si van a acabar de hacer spoiler o sea no yo creo que acaban de decir que no no sé esperé esperé ¿cómo así? no sabía que eso había tentado sí es que como tú no te la habías visto como Kisaki o sea de verdad Lucho se la vio primero y Lucho se vio la primera temporada de la sugerencia que nació de Lucho Kisaki y yo quedamos con la tarea de vernosla para poder traerlo pues a Desparce Cúbico yo como les dije antes me lo vi súper rápido y pues mis únicas dos fuentes de información o tenía dos opciones una era hacerme mega spoiler leyéndome quizás el final inadvertidamente en internet o era preguntarle a las dos personas que sabía que ya se la habían visto en este caso Lucho y Juani entonces fue lo que hice yo les pregunté a los dos Lucho creo que Lucho me dijo como si tienes razón y Juan Diego me dijo como espérate si de Kisaki de Kisaki entonces si porque yo no te pregunté muchísimo pues si te pregunté mucho pero específicamente de Kisaki y Juan Diego me dijo como sigue habiendo algo así y yo pero en donde está la segunda temporada y me fui a dormir la otra parte interesante de Kisaki viaja en el tiempo no la otra parte interesante de esta serie es que por más spoilers que nos hagamos al final no son spoilers porque con la cantidad de viajes y con todo lo que va cambiando son cosas que te hago un spoiler pero en 5 minutos ya no importa porque ya cambió del todo ahora sobre Kisaki lo detesto que personaje tan infumable y si nos ponemos un poco más técnicos por ejemplo desde no a mi me cae bien me parece muy muy inteligente no sé si pero pero es que tengo un tablero y lo tengo marcado como Kate o sea de verdad en mi tablero yo lo si es súper inteligente es brillante pero lo odio o sea lo odio si es que es malo es malo si ustedes vieron Lost y no voy a decir nada más porque ya haría spoiler si mira si seguimos la línea si ya hice spoiler de los viajes del tiempo de Lost Kisaki Teta viene siendo la constante de Takemichi siempre es el personaje el que está involucrado en algo de lo que sucede tanto en el pasado como en el futuro lo odio o sea es odiable no voy a decir que no obviamente lo es pero no yo insisto o sea es un personaje también condensado o sea como lo dijiste acabas de decirlo todo es en torno a las acciones de Teta Kisaki o sea todo 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 en estas dos primeras temporadas obviamente ya después al final de la segunda temporada pues cambia también muchas cosas pero me gusta sigue siendo enfocado en las acciones de Kisaki y Teca Teta o sea después también es Mikey realmente o sea las acciones de Mikey traen unas consecuencias graves para el futuro o sea no solo es Teta es también lo que me dio a entender al final de la segunda temporada que también es Mikey Tienes un punto post Mikey también pero digamos que entonces en cuanto a la historia como tal Teta lo hace a propósito y Mikey es como una víctima o no es consciente de todo lo que hace puede traer repercusiones mientras que Kisaki sí todo lo que hace es con un plan malévolo de fondo el detonante es el detonante de lo que causa después alerta spoiler alerta spoiler ultra mega alerta spoiler en la tercera temporada vamos a entender la historia de Kisaki Teta ya me la sé ya me la sé en serio yo no quería yo quería todavía más secretismo no sabía que iba a ser tan rápido pero ok ok no 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 porque es que ya ya estamos muy cerca al final o sea de verdad yo le pongo que Tokyo Revengers van a ser cuatro temporadas y no va a ser más entonces la tercera habla de dos de tres personajes principales que entran o sea dos nuevos y Kisaki que entran a amarrar la trama y darnos un poco más de foco y sentido entonces de verdad va a ser esa va a ser ese vuelco pero vuelco completo de todo lo que va a ser el desenlace final lo que podría decir que los spoilers al final no afectan mucho lo que nada nos pueda decir el capítulo siguiente ya cambia completamente y eso pasa ya pero es que yo no sé y todo el manga pero si van a puede hacer el medio spoiler hasta el final o sea se puede ir al bueno niñas no pero yo lo único que espero lo único que espero lo único que espero en las siguientes dos temporadas es que Japón no se ponga de pendejo y censure el manji el símbolo manji de sus uniformes porque me la tiene estresada me tiene estresada como en la primera temporada cortaron tantas escenas de peleas tantas escenas impresionantes por evitar el por evitar o sea ellos se llaman la Tokyo Manji porque el símbolo manji es el símbolo budista del cual Hitler se basó y lo cambió para hacer el movimiento nazi entonces las las yo creo que las motivaciones creo me atrevo a decir que las motivaciones vienen como de ese de ¿cómo es que se llama? de Mikey vienen de esa del budismo de bueno todo lo que lleva esa vaina por eso tú misma no lo dijiste una vez por eso ellos se reúnen en un templo en un templo sí exacto entonces como que me estresa que algo tan esencial en la trama lo quiten solo para que los occidentales que no tienen ni idea de nada porque son unos pendejos no se encuentren gracias no se somos unos pendejos y que no es el mismo símbolo y es que no lo es está al revés pero o sea es realmente el que es nazi los de los nazis están al revés el caso es que eso sí me dio mucha rabia espero que el backlash que hubo por la censura le quite a Japón esa ideología de tenemos que darles todo masticados a estos occidentales y quitar eso ese símbolo solo para que se disfrute no lo hagan bien a mí me parece que en el Star Plus el de Disney no hubo censura casi o sea sí quitaron unos como que lo borraron de los unicornios pero no hubo la censura de la primera temporada que fue literal cortar escenas o sea corta escena corta escena mira el cielo mira el suelo corta escena no qué horror eso es lo único que espero en la tercera temporada no me importa si es Teta Kisaki Mikey la que imbécil el que sea el que se lidera de la tercera temporada no me importa yo quiero la historia real como la muestra Japón gracias ahora sí podemos continuar bueno yo les planteo ya hemos hablado un poco de Kisaki hemos hablado de Takemichi hemos mencionado a Mikey y los desparchados dirán ¿y esta gente quién es? entonces les pregunto yo ¿cuáles son sus personajes favoritos? Mikey bueno yo sí me quedo con con Draken ah Draken es como el polo a tierra a ver rápido rápido top 3 top 3 rápido a ver cómo es Ivana top 3 Chifuyu Mitsuya Mikey listo Lucho top 3 Draken Mikey y Bungie ay Pachi no me lo imaginé me encanta ahorita seguimos con ellos mi top 3 es esto Mikey Chifuyu y Draken así que forever forever in my heart esto ahora sí podemos continuar Lucho ¿quiénes son estos personajes? bueno hacen parte de la Tokio Manji ¿qué más que eso? no mentira dale si yo no entiendo Mikey al final es como el director el jefe máximo de la Tokio Manji y es como es la verdadera trama de la historia ya que todo el mundo como que por complacerlo es el que reúne a sus personajes el que como que les da las indicaciones de todo el que quiere algo bueno pero se da cuenta que todo su contexto y todo lo que sucede le hace que todo sea malo pues también es como un personaje sufrido y ya es necesario que nos expliquen bastante su historia si hace falta mucha falta si si van a tienen ganas de decir mucho ya hablamos de Mikey que es el personaje principal después de Takemichi ya hablamos de Kisake ahora hablemos de Draken Draken es súper poderoso en la historia es un personaje fuera de lo común de lo que estamos acostumbrados eh creado en un prostíbulo literalmente y es un personaje súper maduro y que aterriza de una u otra manera por lo menos a Mikey a todos a todos prácticamente porque es como tan serio cuando aparece que a veces siento que Draken también se emociona mucho cuando son pelias y eso pero no como que retome y si la verdad Draken si es bastante papá además amo 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 como como su relación con Emma me encanta y Emma la hermana de Mikey la hermana de Mikey súper tierna la hermanita uy hablando de eso que también sí hablando de eso cuando nos muestran el background de cada personaje también es como muy bonito porque nos muestran como unas historias muy sentimentales todos los personajes igual que en muchos animes por ejemplo como ya lo hablamos y lo pueden ver aquí arriba el de Shane So Man aquí los personajes están muy bien construidos y todas sus sus motivaciones están claras desde el principio bueno y también interesante o súper emotivo cuando nos muestran el pasado de muchos personajes sus historias todo su background por ejemplo precisamente lo que Nana dijo sobre Draken cómo fue criado pero al tiempo como eso no le afectó y él sigue como involucrado con Mikey con los demás personajes cómo es todo están conectados Popsi ¿qué te parece si hablamos de Banji? a mí o sea dentro de todo Banji fue también un tetakizaki me parece a mí que el intentar rescatar a Banji y toda la historia que traía detrás como para salvar a la Tokio Manji eran los mismos ideales que básicamente tenía ¿cómo se llama? take imbécil entonces me gustó por eso porque es que sin quererlo Banji terminó siendo también otro causante de una nueva línea temporal en la que intentó Takemichi salvar a todos por eso es que me gustó no sé si haya sido la misma motivación por la que le gustara de pronto a Lucho es precisamente eso es como lo que representa y como lo que intentó hacer lo más llamativo de los personajes en este caso de Banji creo que puedo excluir un poquito a Mitsuya Mitsuya es un personaje no quisiera decir que es el más tranquilo dentro de los líderes de la Tokio Manji pero si es muy muy centrado sus intereses son siempre su familia sus hermanitas y amo amo su faceta de ser el el diseñador le digo yo el costurero dentro del club de costura de la de la escuela o sea me encanta que lo muestren como también él ya pensando hacia donde quiere enfocar algo más que la pandilla o sea no solamente son las hermanas y la pandilla sino que él empieza a ver otro tipo de actividades y me encanta que lo veamos de esa manera me encanta verlo del líder eso lo muestran en la temporada sí cuando le entregó la chaqueta la tónica la chaqueta a Takimichi al principio exacto estaba no vi eso gracias no fue un spoiler no hice un spoiler él le entregó la camiseta a Takimichi sí así estaba yo de desinteresada en la primera temporada que no tenía ni idea que también me gusta mucho cuando cuando en la serie muestran un poco como el futuro o lo que no recuerda a Takimichi por ejemplo el amigo que se vuelve estilista o sea como que todos están en una pandilla como por pasar su tiempo pero no es un objetivo a largo plazo bueno teta sí me cae muy mal insisto eso me crea sí tal cual eso me crea una duda para qué se vuelven pandilleros si al final no quieren ser mafiosos o algo así o sea eso es otra duda que yo tengo con el manga porque el ideal de acuérdate que el ideal de Mikey es poder tener una pandilla consolidada en pues en Tokio al menos entonces cobre una pandilla con ideales sociales no una pandilla con ideales de dinero que es la Tokio Manji no es del mismo tipo de pandillas como por ejemplo la que vemos en la segunda temporada con Black Dragon que sí va enfocada en facturo 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 no esta es completamente distinta y es más en velar quizás por la seguridad de las mismas personas y compartir su pasión por las motos y no por buscar un objetivo económico entonces vamos con no menos importante y la motivación original de Taki Taki no voy a decir Taki Taki Michi Taki Michi Hinata Hinata quien crea todos estos universos paralelos por los cuales Taki Michi crea todos esos universos paralelos para salvarle la vida ¿qué pensamos de Hin? inició como una buena motivación y quedó secundada por sus otros compañeros de de pandilla es lo único que pensaba ya la historia se llama Tokyo Revengers somos el amor entre Hinata y Taki Michi bien que haya iniciado así pero que al final haya sido el amor por sus compañeros el que lo haya motivado a salvarlos a todos incluyendo a todos eso también muestra un poco de desarrollo de personaje de evolución que al principio se podría decir que es una motivación egoísta querer cambiar todo por salvarla a ella pero luego nos va mostrando que él quiere tanto salvar a sus amigos que no se digan en una vida pandillera como también que las pandilleros que acaban de decir no sean algo malo algo mal visto en la sociedad sino que tengan un sentido social y por algo se llama Tokyo Revengers al final sabremos por qué se llama así sí es la única duda también que bueno otra de las 33 mil dudas que tengo es importante mencionarle a los despachados que la segunda temporada la pueden encontrar en Star Plus Star Plus compró bueno en realidad Disney compró los derechos para transmitir el anime fuera de Japón es decir todo lo que viene lo vamos a tener por Disney ya sea Disney Plus Star Plus Hollywood lo vamos a tener por ese tipo de plataformas y quiero ir cerrando este capítulo de Sparche Cúbico y de Tokyo Revengers con para mí el personaje que le dio el sentido de continuación a Takimichi si Chifuyu no hubiera aparecido en el camino yo hubiera abandonado Tokyo Revengers en la primera temporada gracias Chifuyu por existir gracias te agradecemos estar ahí diciéndole todo lo que tiene que hacer por favor gracias por ser el cerebro que Takimichi no tiene gracias aunque él tampoco se tiene mucho cerebro cuando hace sus planes pero es porque lo hace yo quiero meterle el sentido gracioso a la historia no todo se lo puede dar masticadito no todo se lo puede dar masticadito a Takimichi porque es que de verdad todos se lo entregan casi en bandeja de plata al chico pues tampoco y uno se ah entonces ahí podemos empezar a hablar de la segunda temporada que es cuando ya Takimichi y Chifuyu Chifuyu conoce la verdad sobre Takimichi y empiezan a pasar una serie de sucesos pero finalmente uno se da cuenta que si si Chifuyu no habla o no tiene esa relación de confianza que también tiene con Mikey quizás las cosas no se desenvolverían como Takimichi quería empezando porque Chifuyu vuelve líder de la primera del primer escuadrón de la toma división primera división escuadrón de la primera división de la toma a Takimichi o sea si va anclado y trabajado con los ideales de Baji pero finalmente finalmente la decisión la toma y la defiende y el que o sea hace todo es Chifuyu es el que le cuenta a Mikey todo lo que pasó gracias no quería decirlo pero gracias pero también imagínense poniéndonos en los zapatos de Takimichi ya está ahora hemos hablado de spoiler poniéndonos en los zapatos de Takimichi el peso el peso el peso con el que él carga que es algo que ni él comprende muy bien que es lo que está haciendo poder soltarlo ya él dividió el peso él ya dividió el peso Lucho lo siento él ya dividió el peso él tiene a Naoto en el futuro que lo está ayudando a arreglar todo desde allá y tiene a Chifuyu en el pasado que también está ayudándole a tratar de arreglar las cosas él ya no está cargando el peso solo ya no tiene excusa por eso pero también para ayer iba yo por fin al poderlo soltar también es que dos cabezas piensan mejor que una y en este caso pues al tener a Chifuyu ya todo cambia y puede ir mejorando y creeríamos según no tendrá a entender la serie de la segunda temporada que ya todo empezaría a mejorar pero no así no es esto no es tan sencillo ya es el efecto mariposa él tiene que llegar a la fuente de lo que está causando todo ¿cuál es la fuente? exacto no lo sabremos hasta más adelante igual sigan viendo las capítulos yo creo que yo creo que si hubieran puesto a Chifuyu como el protagonista hubiera visto todo que rellenar desde el principio es que Chifuyu es todo lo que le falta a Takemichi y que es lo que le falta a Takemichi fuerza bruta y mente o sea le faltan esas dos cosas porque ambiciones las tiene pero el resto pero me encanta me encanta cuando lo pasan es un pase más rebelde cuando tiene la creta cuando está en el colegio y está conociendo allí pero es también el súper inteligente es el que pasa las materias sin estudiar el que es rebelde porque sí pero así entonces me encanta me encanta Chifuyu me encanta Chifuyu marca un antes un antes y un después sobre todo que es bueno saber que hay alguien que también sabe lo del futuro o sea chévere eso siempre cuando quieren tratar las historias con mucho secretismo a veces uno se pierde como que oye en serio o sea por favor dile a alguien dile a alguien maldita sea cuando le dijo yo lo celebré yo me levanto de la silla y bailo o sea fue como fue porca al fin alguien más sabe esto bueno niñas así como por ir cerrando ciclos y cerrando este viaje por Tokyo Rebenders ¿qué calificación le dan a estas primeras dos temporadas? uy señor no lo he pensado Lucho dale yo le pongo un 4.5 la pongo alta me mantuvo entretenida en todo momento la trama interesante cada que se conoce es buenísimo me mantengo con mi 4.5 si van ellos nos mordimos los labios cuando dijiste 4.5 no no yo me voy a yo me voy a me voy a mantener en el 4.5 simplemente porque me encanta Chifuyo me encanta Chifuyo y veo las temporadas solamente por Chifuyo y las escucho en español bueno no lo he escuchado pero ya lo dice en portugués por Chifuyo solo por él por eso mismo yo no le doy mucha calificación a este anime porque si la trama o sea la trama es muy buena pero solo un personaje me llama la atención ya a ti no solo te llama la atención solo un personaje a ti te llama la atención Mikey Draken Chifuyo y pues claramente yo también no solamente por Chifuyo me encanta el desarrollo que le dan a Mitsuya me encanta como nos vamos acercando a la historia de Mikey cada vez más y es que yo tengo una yo sé que ustedes quieren que califiquen las dos temporadas que estamos viendo pero yo tengo la visión completa ya del manga así que sí tengo que clasificar o sea no puedo matarlo solo a las dos temporadas sí sí bueno yo como soy la única que solo me ha visto sí como soy la única que solo me ha visto se ha visto las dos primeras temporadas en anime yo sí lo oí un 2,5 de 5 es que no o sea es que el que no me atrape la primera temporada que es el gancho de un anime eso me destruye toda la experiencia o sea puede que al final me haya gustado y casi lloro o sea Ivana estuvo ahí cuando empecé a escribir siempre somos con Nana y yo las que nos hacemos porque a veces Lucho está ya durmiendo allá en España entonces nos tocaba a las dos como hablar aquí yo era como Dios mío sálvame no podía llorar porque estaba en otra reunión y eso solo por eso yo digo uy sí severo o sea no podía o sea yo estaba trabajando y me lo estaba viendo ahí como mientras trabajaba pero yo dije no qué tristeza y todo pero el resto de la temporada no fue así el resto de las dos temporadas no fue así o sea fue como ay me aburre me estresa me mortifica este anime no puedo creer que me esté mortificando por hacer desparché cúbico o sea como que no eso no puede ser eso no puede ser que al final me atrapara bien espero subirle la calificación en la tercera temporada pero por ahora 2,5 de 5 no fue la serie que te esperaba claro tienes que escoger debes ver una serie de estas dos por el resto de tus días Velma de HBO o Tokio Rivenger hasta ahora no pues Tokio Rivenger toda la vida toda la vida bueno pero es para ver a mi Mikey hermoso y a Chifuyu por favor comentario comentario para nuestros desparchados observen los ojos los ojos de las personajes del anime los ojos son la ventana del alma y con esto nos despedimos y vamos cerrando el capítulo del parto cúbico adiós chau chau niñas